Juan, la cumbia te está llamando, para que goce Juan, oye, la cumbia te está llamando Juan, oye, la cumbia te está llamando Prepárate tu camisa, tu paño es los rabo de gallo Prepárate tu camisa, tu paño es los rabo de gallo Y vente a bailar la cumbia, que el ron ya se está acabando Y vente a bailar la cumbia, que el ron ya se está acabando Y se acaba, y se acaba, y se acaba Juan, oye, la cumbia te está llamando Juan, oye, la cumbia te está llamando Escucha mi cumbia rara, y goza con alegría Escucha mi cumbia rara, y goza con alegría Aprieta bien tu morena, hasta que despunte el día Juan, oye, la cumbia, Juan, oye, la cumbia Juan, oye, la cumbia te está llamando Juan, oye, la cumbia te está llamando Escucha mi cumbia rara, y goza con alegría Escucha mi cumbia rara, y goza con alegría Aprieta bien tu morena, hasta que despunte el día Aprieta bien tu morena, hasta que despunte el día La cumbia te está llamando La cumbia se 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 está llamando